El homicidio ocurrió en Corrales y Pablo Pérez. La víctima resultó ser un joven de 23 años que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. Según las primeras informaciones, podría tratarse de un ajuste de cuentas por drogas. El hecho de sangre es investigado por efectivos de la zona operacional 3 y la Fiscalía de Homicidio. La Fiscalía de Homicidio